Estimados, hoy día veremos algo grande, algo hermoso, algo divino, algo es... Me mordí en la muela. ¡Ugh! ¿Cómo están, estimados amigos de YouTube? El día de hoy ya me encuentro bastante recuperado de salud. Estoy todavía, digamos, en un 70-80% de sentirme así, con energía, con ganas de trabajar. Me siento un poco decaído todavía. Pero, a pesar de eso, quise hacer ya la revisión de Juan Gabriel, que estaba prometida el otro día, porque ya eran, digamos, demasiados días en que no hacía revisiones, por ese motivo. Entonces, estimados amigos, vamos a comenzar. Bueno, pero antes igual, por supuesto, quisiera agradecer a todas las personas que me enviaron su salud, su cariño, preguntando por mi salud. Me enviaron mensajes en Messenger, por WhatsApp, también en YouTube. Así que cada una de las personas que me enviaron su salud, este abrazo, amigos, para todos ustedes. Al final, al final, al final, al final del video, voy a enviar los saludos que están pendientes, porque en este momento no puedo. Porque no tengo aquí, digamos, la notita, no, no, la notita, por la... El programita con el que yo anoto los saludos. Ya, estimados amigos, entonces aquí, como ustedes pueden ver en pantalla, este video dura como nueve minutos. O sea, si yo hiciera una revisión, digamos, exhaustiva, vamos a estar como una hora y media revisando el video. Así que yo voy a tratar de hacerla lo más resumida posible, viendo las partes más importantes para ver lo que este espectacular artista hace. A mí este video me lo pidieron muchísimo, entonces por eso, por eso decidí hacerlo. Llegaron muchos, muchos pedidos de Juan Gabriel. Vamos a continuar con otros. Yo quiero explicarles, amigos, que yo no me olvido de los videos que me piden. Así que, por favor, si las personas me están pidiendo videos y yo no los hago, no es porque yo no quiera, simplemente porque a veces no puedo, digamos, por falta de tiempo, hacer todos los videos que yo quisiera. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero por poner en modo avión el teléfono. ¿Por qué me llegan notificaciones, amigos? Ya. Ahí sí. Entonces, como ustedes pueden ver, estimados amigos, aquí en pantalla están los mariachis de Juan Gabriel haciendo una... como una especie de trémulo. Para comenzar la intro de Juan Gabriel. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada. Es impresionante porque él comienza, por ejemplo, resumiendo, y como para sorprender al público, porque es un maestro. Escúchame lo nuevo. Cuando comienza. No sabía de tristeza. No sabía de tristeza. Voz entera súper cómoda. No haciendo ningún vibrato de ninguna clase. Pero suena hermoso y esa es la gracia. Y después se va un poco más despacio con aire. Para darle más magia. Porque él es un capísimo... Vamos a ver, mira. Ni de lágrimas ni nada. Ni de na... No, no, ni... No, ni... Ni de lágrimas ni nada. Es que comienza como... Voz entera después con aire. Escúchamelo o no. Escúchame otra parte. No sabía de tristeza. Solamente voz entera. Ni de lágrimas ni nada. Voz entera menos aire después con aire. Que me hicieran llorar. Está resumiendo harto. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño. Chicadísimo este gallo. Observemos lo que hace aquí. Esta parte. Yo sabía de caricias, de ternura, porque a mí desde pequeño. Yo sabía de cariño, de ternura, de tristeza. Yo no me sigo bien las letras. Porque además que ahí como que está un poco improvisando él. Es la letra. Pero como que juega con la letra. Entonces no es... Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino. Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Como que lo cambio un poco ahí. Porque juega, porque está jugando. Escúchamelo o no. Porque me interesa a mí, digamos, explicar qué es lo que hace con la voz. Yo sabía de caricias. Está cantando sumamente plano. Sumamente plano. Plano, sin doble vibrato, sin esfuerzo, súper cómodo, súper concentrado en lo que está haciendo. Y ahí termina casi, digamos, sin aire al final. No es que se haya quedado sin aire, sino que él lo hace a propósito. Porque a mí desde pequeño. Porque eso es como un recogimiento que él está demostrando. Además hay que ver la cara que tiene. Porque a mí desde pequeño. Y él hace una pequeña pausa antes de decir Y eso me enseñó mamá porque lo que viene es sumamente importante. Lo que iba a decir. Porque a mí desde pequeño. Y se hace una pausa. Y veamos cómo dice esta frase. Eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Es un recogimiento impresionante. Y ahí después hace un vibrato. Eso me enseñó mamá. Para que haya una diferencia entre la primera interpretación y la segunda. Resumiendo. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás sufrí. Está usando aire. Porque es la introducción y debe ser interesante, mágica, hermosa. Como él solamente lo sabe hacer. Y él camina. Y si se fijan, él va caminando y está mirando un punto fijo. Entonces él está completamente sumido y concentrado en lo que está haciendo. Él al mirar ese punto fijo está pensando en un momento. En un momento. Para interpretarlo con ese realismo. Para que lo que él interprete le llegue a las personas. Yo creo que no está preocupado de que lo que él canta le llegue a las personas. Sino que él simplemente está viviendo su mundo como todos los grandes artistas lo hacen. Y él está viviendo ahí su mundo. Mirando hacia el infinito. Quizás a quién está recordando. A quién está mirando. Qué situación. Para que le salga así. Yo jamás lloré. Yo jamás lloré aire. Yo era muy feliz. Yo era muy feliz. También con vibrato. Primero hace. Escúchame lo que hace aquí, miren. Yo jamás lloré. Yo jamás lloré. Súper cómodo y con aire. Pero aquí cambia. Yo era muy feliz. Yo era muy feliz. Vibrato. Y mirando. Mirando. Él está pensando. Cuando tú veas a Juan Gabriel cantar, tú le crees absurdamente todo lo que canta. Y no es que le esté creyendo una mentira. Sino que todo lo que él hace es creíble porque lo está viviendo. Yo vivía. Yo vivía muy bien. Yo vivía. Yo vivía muy bien. Y ahí un poco como que despierta el sueño. Despierta del sueño. Del pensamiento. Hey. 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 Puede haber dicho. Uh. O lo que sea. Porque es una improvisación que hace para jugar un poco. Yo vivía tan distinto. Algo hermoso. Algo divino. Llego de felicidad. Y ahí puso ya. Voz entera. Porque como estamos en la segunda interpretación. Debe ser distinto de la primera. Él ahora está como reafirmando todo lo que dijo en la primera parte. Vamos a escucharlo nuevo. Hey. Hey. Yo vivía tan distinto. Algo hermoso. Algo divino. Algo hermoso. Gracias. 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 Maravilloso. 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 Maravilloso, amigos, esta interpretación de Juan Gabriel. Es bastante largo el video. Yo creo que resumí las partes más importantes para hacerlo más dinámico para todos ustedes que me han dicho igual que a veces los videos se pasan un poco del tiempo. Lamentablemente a veces las canciones hay que revisarlas parte por parte y eso hace que los videos se demoren. ¿Qué me está tocando? No, todavía no. Entonces, bueno, aquí intenté, digamos, hacer esta canción que me la pidieron tantas veces. Y cumplimos, amigos. Esta semana vamos a seguir subiendo videos. Tenemos novedades que les voy a ir contando más adelante. Espero, estimados amigos, antes que me olvide... Antes que me olvide, amigos, vamos a dar unos saludos que tengo en WhatsApp, que tengo anotado en otras partes también. Por favor, espérenme, amigos de YouTube. No me fusiona el internet. La ley de Murphy es así. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Acá tengo otro lugar donde yo noto mis notas. Porque ya esto... Ah, ya sé por qué. Porque tengo el teléfono en modo avión. Y cuando está en modo avión no se conecta. Espérenme, por favor, amigos. Bueno, pero antes de eso voy entonces a comenzar a... ¡Saludar! Número uno. Número uno. Sinaloa, México. Tierra de Pedro Infante. Soy tu fan. Cuídate mucho. Y un abrazo. Igual para ti, Soul. Este abrazo es para ti y este saludo también. Rafa Marsh, de República Dominicana. Bueno, con Rafa nos conocemos un poco más porque a veces nos hemos estado ya después conversando por WhatsApp. Pero le debí este saludo a Rafa. Así que Rafa, cumplí este saludo para ti. Para Juan Torres, de California. Para José Concepción Juárez Fajardo y su esposa Agar Zúñiga Pérez. Este saludo es para ustedes. Y Ariany Flores, esperando que me salude desde Honduras. Este saludo es para ti y para todos los amigos que estoy saludando en estos momentos. Creo que eso es todo. No me queda más amigos por hacer en estos días. No en estos días, sino que ahora. Por ustedes. Espero que les haya gustado esta revisión, amigos. A mí, por lo menos, me encantó porque a mí me encanta Juan Gabriel. Lo admiro muchísimo. Y, por supuesto, lamento muchísimo su partida. Pero sí es la vida, amigos. Algunos llegan, otros se van. Así que, estimados amigos, espero que les haya gustado este abrazo grande. Es para todos ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!